Eeeh, ¿y qué? Tres puntos, no sé por qué he dicho tres puntos si son dos Los que nos separan del Benfica que está con un partido menos Nueve del Villarreal por arriba Y cinco por debajo del ascenso directo que está en Fiorentina y Hoffenheim Cinco puntos, es todo lo que podemos perder de aquí al final Si queremos conseguir el ascenso directo aunque sea con terceros A mí me da igual realmente acabar primero, segundo o tercero Pero más abajo no, ¿vale? El objetivo es ese, el objetivo es el ascenso directo No me gustaría hoy jugármela en los playoff Así que vamos a ir ganando partidos y vamos a ir acercándonos al objetivo De momento quedan 30 puntos en juego De los 30 puedo perder cinco Vamos a intentar no perder ninguno Va a ser prácticamente imposible, pero bueno, vamos a intentar conseguirlo Partidos directos que nos queden contra Fiorentina, Hoffenheim, Benfica O Villarreal Pues sinceramente creo que no nos queda ninguno No nos queda ningún partido directo contra ellos Es bueno, es malo Yo pienso que es bueno Porque así no tenemos la posibilidad de perder contra ellos También es malo Porque si le ganásemos pues le meteríamos más puntos de ventaja Pero bueno, es lo que hay Ya hemos jugado contra ellos Ya no hay nada más que hacer contra ellos Ahora es contra el resto de equipos Contra equipos que a priori Oye, pues si miráis un poco así los partidos que me quedan Tampoco hay partidos muy complicados Son partidos que yo creo que a priori se pueden ganar, ¿no? El Atleti puede molestar, evidentemente El Mönchengladbach puede molestar Va a ser esto lo más duro, ¿eh? Esto va a ser lo más duro, sin duda Atleti y Mönchengladbach Los dos seguidos fuera de casa Ahí se va a jugar Ahí nos vamos a jugar media liga, ¿eh? Ahí nos vamos a jugar media liga Pero bueno, vamos a ir poco a poco Y el primer partido es contra el Ulsan y Hyundai Equipo titular, es que sin pensarlo, ¿no? Porque yo creo que ya no queda ningún partido entre semana Queda este contra el Cerezo, Osaka Que llegamos con suplentes, evidentemente Y venga, vamos con el equipo titular Contra el Ulsan y Hyundai Está afuera Joder Por sanción Y el resto están todos Menos Vardy también, que está lesionado Y donde juega Ijeanacho Que está haciendo un final de temporada bueno Está jugando bien, está marcando goles Está sustituyendo bien a Jamie Vardy Márez ha marcado de penalti Y estamos ganando Así sí Así sí, ¿vale? Así sí Marca Lijon Jai No, Lijon Jai no Marca Márez otro gol Sí, así sí Márez ahora mismo es pichichi Con estos dos goles, ¿eh? Ojo a Márez Ojo a la temporada de Márez Que es clave, no Lo siguiente Ijeanacho marca otro gol Y Chilwell que sale con Rojas ¿Qué haces, Chilwell? ¿Qué haces, Chilwell? A ver, estamos ya con 3-1, pero ¿Qué haces? Bueno, no lo sé Espero que haya sido para bien eso En fin Selecciones De momento llega Paraguay Pasando, ¿no? Tenemos hasta el 27 de abril Para contestar a la de Chile Vamos a ver si llega otra Vamos a ver si llega otra, tío Suyo sería una selección más potente Brasil España Bélgica Argentina quizá Alguna así más potente Francia también es bastante potente Incluso Inglaterra, ¿no? Ya que tenemos al Leicester, ¿no? En fin El Benfica que ha ganado La Fiorentina que ha ganado Lo Fein que ha ganado Y el Villarreal que ha ganado Todos ganan Ganamos los 5 de arriba Bien Perfecto A ver No tengo que estar atentos a los rivales Porque si nosotros vamos a lo nuestro Y ganamos todos los partidos Conseguimos el ascenso directo Y ya está Pero Si es bueno que los Que mis rivales fallen Es bueno que mis rivales fallen Es bueno que mis rivales se dejen puntos Y que se alejen Todo lo posible De momento eso Estamos viendo que no ocurre Así que nosotros vamos a seguir a lo nuestro Vamos a seguir ganando El Benfica que ha ganado El partido de menos que tenía Y el Hoffenheim que ha perdido Que de hecho Se han enfrentado entre ellos El Benfica, el Hoffenheim El Hoffenheim que ha perdido Y el Benfica que ahora está Con el mismo número de partidos que nosotros Que tiene un punto más No sé No sé cómo estamos, ¿eh? No sé cómo estamos No sé cómo estamos Partido contra Racing Club de Avellaneda Vamos allá Vamos al partido No hay nadie fuera Simplemente Tillwell Que estaba en el banquillo Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Ibargüen Ibargüen marca para Racing Ibargüen ¿Quién es Ibargüen? Nadie conoce Ibargüen Nadie lo conoce Pero me están ganando con un gol suyo Marca Julian Brand Ahí lo tenemos Empatamos el partido Bien Villarreal gana Villarreal gana siempre, tío La Fiorentina también está ganando No me gusta eso No me gusta eso No me gusta eso Porque ya nos recortan puntos No me gusta eso Estamos a 5 Ahora estamos a 3 No me gusta eso No me gusta nada eso Nos ponemos por encima del Benfica En caso de empate a puntos con el Benfica Somos Tenemos ventaja Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo Pero no lo sabía Ahora sí lo sé Y eso es muy bueno Porque en caso de empate con el Benfica Es lo que digo Imaginaos que empatamos Que somos terceros los dos Empatamos a puntos Y quedo yo tercero Y el Benfica cuarto Por eso Es bueno saberlo Es muy bueno saberlo En caso de empate Ya sabemos que al Benfica Le ganamos Eso es bueno Muy bueno Pero no es suficiente Ni mucho menos El Benfica tiene un partido menos Que el Benfica Está empatado a puntos ahora Pero que el Benfica Tiene un partido menos Jugador recuperado Pues no sé si será Vardy No tengo ni idea ¿Es Vardy? ¿No es Vardy? No lo sé Lo que sí sé Es que es clave ascender Para estar la siguiente temporada Y antes será Es que tío Ni he hecho aposta En serio Ni he hecho aposta He dicho Bélgica Porque Bélgica es una selección Que suele mandarte una oferta Y ha llegado Ha llegado esa oferta de Bélgica Y sinceramente Yo lo siento mucho por los chilenos Pero Hay muchas más posibilidades De ganar un mundial Con Bélgica Que con Chile Yo lo siento mucho por los chilenos Pero Las cosas como son Sé que a Bélgica Ya la he cogido En otro modo carrera Pero confío en que llegue una mejor Y si no pues me quedo con Bélgica otra vez Oye Que no hay problema Que no ganamos el mundial con Bélgica Lo podemos intentar ganar ahora Otra vez Partido contra el Cruzeiro Adiós Me está jodiendo mucho Me está jodiendo mucho Dreamwater fuera Joder fuera Ibertran fuera Me está jodiendo mucho Me está jodiendo muchísimo Grey también fuera Es Michael también Me está jodiendo mucho Menos mal que hemos fichado a Pantilimón Oye Menos mal Que hemos fichado a Pantilimón El Benfica Tres puntos por encima La Fiorentina Tres por debajo Y a Villarreal a once Partida contra el Cruzeiro En casa Con una mezcla aquí un poco Porque juegan Pantilimón Juegan Maguire Juega Chilwell Juega Mendy Y juega Ige de Nacho Barri en el banquillo ya Pero de momento no hay prisa Tampoco por ponerlo Equipo aquí mezcla Juega un equipo mezcla De titulares y suplentes Por este paro internacional Y me joda bastante Marca Márez De verdad Márez De verdad Es que no vamos a tener que poner una estatua Está siendo El auténtico Héroe de este equipo Y el auténtico Héroe del ascenso Y de todo De verdad Que es el pichichi de la liga Pero cuántos goles lleva Por favor Qué barbaridad Y otro gol más Y de penalti otra vez Lo demás es ese cachondeo Tío Ojo 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 Vale Está Barri Ahí está Barri Que tiene sus primeros minutos Después de la lesión Y calma un poco la cosa Fiorentina y Villarreal Empatan entre ellos Bien Bien Porque Villarreal Es un equipo Que no voy a alcanzar Pero Fiorentina Me estaba molestando Así que El empate El empate Yo creo que era lo bueno Yo creo que el empate Era lo bueno Y es Cómo ha acabado esto Ay, ay, ay Que el Benfica no ha ganado Ay, ay, ay Que el Benfica Qué ha pasado con el Benfica Ha perdido 0-3 Claro que sí Joder Claro que sí Vierde 0-3 El Benfica Que ha perdido Muchos internacionales Seguramente Al igual que nosotros Y el Benfica Que se queda tercero Empatado a puntos Pero tercero Tercero Ahí está El Villarreal Vuelve a estar a 9 La Fiorentina A 5 Ahí estamos La Fiorentina A 5 Y el Hoffenheim Que no ha jugado Pero aunque juegue No estaría menos de 5 Vale 5 puntos Y llevamos ya Dos partidos en este episodio 3 Llevamos 3 Quedan 7 partidos Y tenemos 5 puntos de ventaja Creo que podemos mantenerla Yo sinceramente creo que podemos mantener la ventaja Y podemos acabar Segundos O terceros Sigamos Sigamos Contra quién jugamos en este siguiente partido Vamos a ver a Vardy Bueno, vamos a verlo cuando lleguemos al siguiente partido Vamos a ver cómo está Jugamos contra Monarcas en Morelia Es un equipo que puede llegar a molestar Es un equipo que puede llegar a molestar Sobre todo porque juega en casa No por otra cosa Benzai Benzai quiere subir Vamos a ver a Vamos a echarle un ojo A Benzai Benzai ¿Qué tal está? Benzai 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 Fatty Benzai 58 de media Sí que es verdad que tiene muchísimo potencial Tiene un muy buen potencial Pero no tienes media No estás en condiciones de exigirme nada Vamos a ver si podemos fichar a alguien Este por ejemplo Este por ejemplo va afuera Este va afuera también Vamos a hacer esto rápido Vale, voy a ir rapidito con esto Para seguir con este final Tío, este final de temporada Que está siendo increíble Y que va a seguir siendo increíble De verdad, todavía no ha acabado Queda mucho por ver Queda mucho por ver En este final quedan 7 partidos Como he dicho antes 7 partidos en los que nos lo jugamos Todo Queda solo un informe Venga, vamos Rápido, rápido Venga, venga, venga 85 va afuera 89 Lo vamos a dejar ahí Pero un poco lo vamos a fichar Y este Mira, no hay sitio ahí Pues si no hay sitio Así se va a quedar Vale Listo Seguimos Vamos a quitar ya esto Y vamos al lío La oferta de Bélgica De momento la dejamos ahí en el aire Vale, vamos a esperar un poco más Tío, sé que estamos apurando mucho Pero también sé que Bélgica Es una selección que ya hemos tenido No voy a aceptar ya Vamos a intentar Apurar un poco Barbi Barbi, ¿cómo estás? Barbi, ¿cómo estás? Tocadillo Tocadillo Está tocadillo Venga, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo, tío Ya se ha tenido unos minutos Se ha marcado gol Vamos a ponerlo Y que Yge Arancho salga desde el banquillo Salga como revulsivo Y Ponda a liarla Partimos de la monarquia Morelia Vamos 11 titular Ya sin bajas Sin sanciones Sin nada Vamos Vamos a ganar, joder Vamos a por la victoria Victoria necesaria Victoria necesaria Villarreal gana Como siempre Algún rival más Que vea por ahí No veo a nadie Tampoco veo que se mueva Nuestro marcador Empate de momento Este partido está siendo aburrido Yge Arancho sale desde el banquillo Y puede revolucionar esto Yge Arancho Espero tu gol Yge Arancho He confiado en ti desde el banquillo He confiado en ti Para que marques un gol Y No, no, no No llega ese gol No llega ese gol Y empatamos No sé cómo está esto No sé cómo considerar esto A ver Es un partido fuera de casa Pero es un partido fuera de casa Que yo creo que deberíamos haber ganado 90 puntos el Villarreal Joder Que bestia, tío El Villarreal es muy bestia, tío 90 puntos, tío Vaya barbaridad Márez está viviendo aquí 24 goles Es que 24 goles del Márez 22 Sanzone Y después 14 8 goles menos Es increíble, de verdad En nuestro equipo Bueno, también está por ahí Brand con 12 goles Pero es que está claro Que el máximo goleador Ha sido Márez Es que sin duda 24 goles Me da bestia ¿Quién quiere marcharse? Benarvia Vamos a ver a Benarvia Tío, qué pesados están ahora Benarvia ¿Quién es Benarvia? ¿Qué media tiene Benarvia? 50 de media Benarvia Te vas a ir a tu casa Benarvia Crack Partido contra Cerezo Osaka Entrenamiento Que parece que no lo van a dejar hacer Porque no se detenía eso No quería detenerse eso Vale, pues nada Pues haremos el entrenamiento Después del partido Tenemos aquí un mensaje Informe de filial Pasando Y a Cerezo Osaka Partido con los suplentes Último partido del once suplente al completo De esta temporada Musa pasa a la banda izquierda Gray a la derecha Y en el medio vuelve Igeanacho Después de que Bardi se haya recuperado Vale Así nos quedamos Y así van a jugar El último partido del equipo suplente El equipo suplente Que Pancilimon Ha jugado antes Ha jugado antes un partido Y bueno, pues ha estado ahí No ha estado ahí Y menos mal que lo teníamos ahí Porque Jakubovic No me inspiraba ninguna confianza Y he puesto al equipo titular Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta Suplentes Es vuestro último partido Dando todo, tío Sacaosla Gray Marca Gol Minuto 3 Así sí Así sí, joder Y a Nacho Pues seguramente va a jugar algún partido Saliendo desde el banquillo Chilwell Pues puede que lo jode También Mendy Amartey Grudic No lo sé, tío No sé quién está en el banquillo Ahora mismo del equipo titular Pero algunos jugarán seguramente algún partido Pero hay jugadores que es el último Ahí está Gray marcando de penalti Y a Nacho en el 60 Y 3 a 0 Vamos a ganar a Cerezo O sea que ahí vamos a seguir ahí Arriba De momento una jornada más El Benfica ha empatado El Benfica ha empatado Qué bien nos viene eso Qué bien nos viene eso Tres puntos más que el Benfica Qué bien nos viene eso Y a 6 de la Fiorentina Y a 6 de la Fiorentina Y a 10 del Hoffenheim Que no hay que olvidarlo ¿Qué pasa aquí? ¿Quién falta? ¿Por qué hay un hueco? ¿Por qué hay un hueco? ¿Se ha alesionado a alguien? ¿Por qué hay un hueco? El hueco misterioso No sé por qué está este hueco aquí El hueco misterioso Pues nada Pues el hueco misterioso Aquí nadie sabe por qué está este hueco aquí Pero está Nadie sabe por qué Pero está Grugich entrena un poco Y el resto que sigan así El resto que sigan así Que necesito que sigan subiendo su media Son jugadores suplentes Son jugadores que van a ser importantes La próxima temporada Estoy seguro 100% La próxima temporada que espero Que sea en tercera división Jugador lesionado Pues sí, se ha lesionado a alguien Y es Chilwell 4 meses Toma, ya Menos mal que estamos en el final de temporada Y ya no va a ser necesario Pero... Joder, aún así Es un palo gordo para Chilwell, eh Es un palo muy gordo para Chilwell Seguimos avanzando Y siguen sin llegar ofertas Benzay se va, adiós Seguimos avanzando, como decía Y siguen sin llegar ofertas Irlanda del Norte, tío Me está fascinando No, 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 no sé Es que parece que me está vacinando Tío, Irlanda del Norte, tío No voy a coger a... No voy a coger Irlanda del Norte En fin Titulares Volvéis a la escena Y volvéis contra el Athletic Que ahora mismo está sexto Que está A 12 puntos 13 Está a 13 puntos Está lejos No va a llegar No va a llegar a nuestras posiciones Pero Está ahí, está arriba Y ha subido en las últimas jornadas Porque el Athletic Poco tiempo lo he visto yo Y sexto Así que es un equipo Que está en auge Que está ganando Que está Y que puede molestar Atletic Leicester Vamos con el 11 titular Nuestro 11 de aquí A final de temporada Si no hay ningún imprevisto Y nuestro 11 Que espero que nos dé Alguna alegría Nos las ha dado, eh Nos las ha dado Pero puede seguir dándolas Con un ascenso directo hoy Julian Brandt Marca el 0-1 Y estamos ganando al Athletic En esta primera parte Empieza ya la segunda Y seguimos ganando De momento Sí, seguimos ganando Y hay a Nacho que sale Y podría marcar su gol O Gray también podría marcar Lo que ha marcado antes Es un doblete Podría marcar a alguien Y si no marca nadie Pues ganamos 0-1 Pues ahí está, tío Pues 0-1 Victoria, 3 puntos más Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba el Villarreal Que ha ganado 5-0 El Villarreal Va por los 100 puntos El Villarreal, eh Por cierto Algunos me habéis dicho Enseña el resto de ligas Tranquilidad Vamos a acabar la temporada Para que os voy a enseñar La liga a mitad de temporada Si puede que al final Haya cambiado todo Ahora al final Cuando acabe Cuando acabemos nosotros Ya os enseñaré El resto de ligas Veremos también Quien ha ganado las copas Y veremos todo 3 mensajes Lesionado Ndidi 5 semanas Sancionado Ndidi Ndidi es titular, tío Ndidi Hostia, espérate Espérate que acabamos De perder Ndidi Ndidi está sancionado El próximo partido Seguramente lo va a jugar A Martey No voy a hacer Ni ningún cambio En el 11 Porque ya de aquí Al final de temporada Como he dicho antes No va a jugar más El equipo suplente Así que Ya me da igual, ¿no? 9 puntos Nos siguen separando De Villarreal Seguimos 3 por encima De Benfica Y estamos a 9 Estamos a 9 De la Fiore Estamos a 9 De la Fiore Y del Hoffenheim Bien Estamos a 9 Y quedan ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? Quedan 4 partidos Que quedan 4 partidos Y estamos a 9 Que lo tenemos ahí Que lo tenemos ahí Que se me había olvidado Joder A ver Yo ahora mismo no sé En caso de empate A puntos con la Fiorentina Quién estaría por encima Pero si gano este partido Tengo pie y medio En tercera Si gano este partido Me quedo como mínimo A 9 de la Fiorentina Y a falta de 3 partidos Que 3 partidos son 9 puntos Si gano este partido Tenemos Si ganamos Mejor dicho Este partido Tenemos pie y medio En tercera división Vamos 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 A Marte Y va a jugar Como ya veía yo venir Y partido contra el Monche Gladbach Hemos ganado antes al Atleti ¿Por qué no íbamos a ganar A Monche Gladbach? ¿Por qué no? Este era el tramo más duro Estos dos partidos Hemos ganado el primero ¿Por qué no íbamos a ganar también el segundo? El Benfica pierde con el Villarreal La Fiorentina empata Está todo de cara Vamos a ganar Julian Brand Está todo de cara Vamos a ganar Joder Vamos a ganar Vamos a ganar Sí 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 Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Y ponemos pie y medio A la Fiorentina Vale Vale Vamos a sí ponemos pie y medio En tercera Ponemos pie y medio En tercera El Benfica ha perdido La Fiorentina ha ganado Pero el Benfica ha perdido ¿Y estamos ya? Con esa victoria Si no me equivoco A seis del Benfica Estamos a seis del Benfica Madre mía A seis del Benfica Nueve puntos en juego Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí El Villarreal que va por los 100 puntos Con la locura El Villarreal va con la locura Por los 100 puntos Oye Oye Tiene toda la pinta Vale Todavía no hemos conseguido nada Me callo Me callo Porque estoy viendo que hablo Y la lío Me callo Ahora sacaremos conclusiones Haremos una reflexión Sobre la temporada Pero ahora me callo Vale Quedan tres partidos No vamos a perder la concentración No vamos a Creernos que estamos en tercera ¿Por qué no lo estamos? No lo estamos Porque estamos a nueve de la Fiorentina Pero Hoffenheim tiene Un partido menos Y también está a nueve Ojo Ojo Perú Esto hay que pensárselo ¿No? Bélgica O sea hasta cuando tenemos O sea hasta cuando tenemos Vamos a Voy a mirarlo Tenemos hasta el 25 de mayo Para aceptar la Bélgica Sigo esperando una mejor Pero ahora me están llegando Solo selecciones así Flojitas ¿No? Irlanda del norte Perú A ver si llega algo así Y potente Casi Guarra y Sol En casa Es que parece que me han envuelto Un papel de regalo El ascenso Con este partido Bueno Pues hasta aquí El duro camino De la cuarta división El duro camino Esta primera temporada De la Superliga Mundial Esa serie que empezamos Hace menos un mes Hace poco que la empezamos Empezamos el 26 de diciembre Hicimos esa gran maratón ¿No? En esta navidad Marca mare Se veía venir Ese maratón que hicimos En navidad Que fue increíble Apoyasteis muchísimo La serie Y bueno Ahora la tenemos Una vez por semana Así que es verdad Que no tenemos tanto Como antes Pero a ver si tío Está siendo una serie increíble De verdad Y acaba Madre mía Es que esto para redondear Para redondearlo todo De verdad Este es el mejor partido Que podíamos tener tío Somos equipo De tercera división Y ahí está tío De verdad Increíble Increíble Después de una temporada Que empezamos tío Empezamos fallando De partidos tío Dejándonos puntos Contra todos Después el equipo Ha ido mejorando Muchísimo tío Era un equipo El que habíamos fichado Unos cuantos jugadores Así jóvenes Con potencial También habíamos fichado Jugadores veteranos Como de Marcos Como Beltrán Bruno era un equipo Era un equipo Con jugadores jóvenes Plan Joep Sacó Que bueno No es tan joven Pero sí que ha subido Media y todo eso Y sobre todo El equipo suplente También hay muchos jugadores Jóvenes que teníamos aquí Que nos han ayudado A conseguir este ascenso Empezamos la temporada Muy mal Villarreal tiene ya 100 puntos Y vaya que ahora más Empezamos la temporada Muy mal tío Con ¿Con qué resultados? A ver ¿Dónde está el comienzo? El comienzo es este Contra el Atleti Empezamos contra el Atleti Perdimos contra el Cruzeiro Dos partidos aquí Seguidos sin ganar Después ganamos aquí Después de nuevo empate Una victoria en cuatro partidos De liga De nuevo volvíamos a perder Volvíamos a perder Un empate En casa No empezamos bien la temporada Empezamos en mitad de tabla Y mirad dónde estamos ahora Mirad dónde estamos ahora Estamos segundos Y por qué es imposible Alcanzar al Villarreal Que el Villarreal Ha ido con la locura 100 puntos ¿Por qué es imposible Alcanzar al Villarreal Con la locura? Que si no Podríamos haber incluso Ganado la Liga Si no hubiésemos tenido Ese mal comienzo Ganamos la Liga Es que ganamos la Liga Tío O no No lo sé Porque Villarreal Lleva 100 puntos Villarreal tío Es Villarreal tío Donde va con la locura 100 puntos tío Y quedan dos partidos Que puede llegar a 106 El Villarreal ha ido con la locura Pero nosotros Hemos hecho una temporada increíble Después de haber empezado tan mal Que ahora vayamos a acabar Segundos Me parece increíble Me parece increíble Hemos conseguido el objetivo No hemos ganado la Liga Cosa que era complicada Pero bueno Hemos conseguido el ascenso Que era el objetivo El objetivo era Subir de división No era ganar la Liga El objetivo Era ascender Y lo hemos conseguido En fin Ha sido una temporada increíble Y espero que la siguiente También lo sea Porque la siguiente temporada El objetivo También va a ser Ascenso Yo no sé que objetivo Nos pondrá el FIFA Porque ya sabéis que el FIFA Te pone un objetivo No sé que objetivo Nos pondrá Pero El ascenso Puede serlo Y seguramente lo sea De hecho El objetivo Nuestro El de vosotros Y mío Va a ser ascender ¿Vale? Después el FIFA Nos hará un objetivo Que va en función De De lo que realmente Podemos conseguir Veremos Veremos que objetivo Nos da el FIFA Pero yo creo que Somos capaces de ascender A segunda división También hay que tener en cuenta La cantidad de jugadores Que llega En la próxima temporada Tío Hemos fichado Muchísimos jugadores Muy buenos jugadores Que nos van a venir Muy muy bien Tío Y eso Eso se va a notar Eso se va a notar Quiero que se note Todo lo que hemos fichado En este mercado de invierno Y que nos llegue La próxima temporada Jugadores Muy buenos Y de primer nivel En fin Quedan dos partidos Vamos a Vamos a seguir Con estos que están ahora Y ya está Tío Ya está Hemos conseguido El ascenso Tío Ese objetivo Porque luchábamos Desde el principio Que al principio De verdad Yo pensaba Que no íbamos a ascender Yo con el comienzo De temporada Que hicimos Pensaba que no ascendíamos Y que nos íbamos a quedar Una temporada En cuarta división De hecho De hecho os digo ya Que tenía en mente Incluso Si no ascendía Tenía opciones en mente Por si no ascendía Tenía la opción en mente De proponeros a vosotros De seguir una temporada Con el Eastern E intentar de nuevo El ascenso O incluso Empezar de nuevo El modo carrera Y la Superliga Mundial Con un equipo Directamente de tercera Como si hubiésemos Ascendido Os juro de verdad Que era una idea Que manejaba De hecho Si no la hubiese manejado Nos la estaría contando ahora Es una idea Que tenía en mente Por si Por si no ascendíamos Con el Eastern Pero al final Nos hemos repuesto Tío Hemos enlazado Una buena racha De hecho Llevamos muchísimos partidos ¿Cuántos partidos Llevamos ahora mismo Sin perder? Llevamos muchos partidos Sin perder Hoy lo hemos perdido Y hemos empezado Contra el El Hyundai ese Llevamos sin perder Oye ¿Cuánto llevamos sin perder? En serio Desde aquí desde la Fiorentina En febrero Desde febrero Llevamos sin perder Hemos estado Medio mes de febrero Marzo y abril Sin perder un solo partido Tío Hemos enlazado Una buena racha Si que es verdad Que ha habido empates Y todo eso de por medio Pero aún así Ha sido una racha buenísima Y ha sido increíble Ha sido increíble Este tramo final De la temporada Desde Desde el mercado de invierno Yo diría El mercado de invierno También es verdad Que hicimos fichajes ahí Interesantes Y todo Todo ha funcionado bien Tío Y la próxima temporada Espero que sea igual de Igual de increíble Bélgica ha retirado la oferta Yo no puedo hacer más Tío Si me das hasta el 25 de mayo Y me la retiras El 2, 3 El 1 El 2 ¿Por qué quieres que te diga? Estaba esperando una selección mejor No me ha llegado Total Repetir un mundial con Bélgica Tampoco habría sido Nada del otro mundo ¿Ha salido mal la jugada? Pues sí Ha salido mal Lo siento mucho Pero tampoco nos perdemos mucho Aquí estamos en una superliga mundial Esto El mundial Pues habría estado bien En ver el mundial Pero tampoco es algo Importante Aquí la liga Llama muchísimo La atención con mundial Partido contra el chapecoense Último partido de la temporada No va a jugar y borra Que se lo pierde Por sanción Y con esto Podemos dar por finalizado Por finalizada la temporada Esta primera temporada Que ha sido muy buena Y con la que hemos conseguido El ascenso a tercera Y ojo que Ganando este partido Nos vamos a quedar Cerca de los 100 puntos Ojo a la tontería Que nos vamos a quedar Cerca de los 100 puntos La temporada ha sido increíble A ver hay que decir Que aquí se juegan más partidos Que en una liga De 20 equipos Aquí son 24 equipos Y se juegan más partidos No hay más posibilidad De llegar a los 100 puntos Pero aún así Tiene muchísimo mérito Que hayamos conseguido ¿Cuántos puntos? Exactamente 97 97 puntos Tío Nos hemos quedado A 3 puntos De los 100 El Villarreal Se ha ido con la locura A los 106 Pero nosotros Hemos estado ahí Y lo hemos Lo hemos hecho muy bien También con 97 puntos En fin Parece que el tercero ¿El tercero quién ha sido? Ha sido el Benfica Ha sido el Hoffenheim Porque Hoffenheim Lo he visto ahí En las últimas jornadas Que estaba arriba ¿Quién se ha metido al final? El Benfica El Benfica es al final El equipo que nos acompaña A tercera división Y de entre Fiorentina Hoffenheim Atleti Y Augsburgo Saldrá otro De los equipos Que ascienda Sin duda Yo solo habría dado Fiorentina Hoffenheim Que son los dos equipos Que han estado Desde el principio Y arriba Olimpiakos Al final Veis que se ha caído De los play-offs Y Olimpiakos Ha estado Prácticamente toda la temporada Y arriba también Una pena Una pena Lo de Olimpiakos Tío Abajo pues Ya os podéis imaginar Lo que va a pasar Tanto en esta Como en todas las ligas Los equipos europeos Veis que están Todos arriba Y el resto de equipos Están abajo Los tres últimos Son los tres equipos de Asia Bueno Tres equipos de Asia Hay más por ahí Pero tres de los equipos de Asia Son los últimos Después el Toronto Ahí de la MLS Defensa de Justicia Y Atlas de México Los equipos con menos nivel Veis que están ahí abajo Y esto es lo que va a pasar Tanto en esta Como en todas las ligas En fin Ha acabado esta No se si ha acabado el resto Y no se como podría mirar eso La verdad Me tengo que meter en otras ligas Para mirarlo Bueno Vamos a mirarlo Son 46 jornadas Las que han tenido que disputar Esto es Alemania Esto no me interesa Vámonos a Islaterra Veis que los equipos ingleses Están por todas las ligas Repartidos Y están sacándose Es increíble esto A ver Bélgica Chile Vamos a buscar Islaterra Y vamos a ver Como han quedado Las cuatro divisiones De esta liga A ver si llegamos algún día El español Ha ganado la liga española Celta segundo La Real tercera Y el Maga cuarto La próxima temporada Y Champions Ya veremos Quien ganará la Champions Y todo eso Evidentemente No va a haber equipos de nivel Y seguramente la Champions Lo va a ganar Un equipo de la Superliga Mundial Pero Vamos y lo podemos ver La podemos ver que tal Pues queda una jornada Y el Madrid es campeón Toma ya El Madrid campeón de liga Pero esto que es Que estamos en 2017 O que No lo se Parece que estamos en 2017 Porque el Madrid es campeón de liga Bueno pues ahí está El Sydney Último con 11 puntos Es algo que se veía venir En fin Queda una jornada Vamos a Vamos a avanzar un poco No lo se Vamos a avanzar hasta el 15 de mayo O así Que ya habrá acabado la liga seguro O no No lo se Queda una jornada Tío Para el 15 de mayo Debería haber acabado Vamos a avanzar hasta entonces Paro ahí Y vemos Vemos que hay Bueno hasta el 15 de mayo O hasta el 14 Hasta el 14 Que ya voy a poder hacer el entrenamiento De hecho puedo hacerlo ya Vamos a parar Márez gana la bota de oro Con 26 goles 26 goles de Márez Increíble temporada La que haya hecho Vale y ahora Imagino Quiero imaginar Que ya ha terminado la liga Vamos a empezar por abajo Aunque bueno Ya habéis visto la primera Ya habéis visto como ha quedado la Premier Pero bueno Vamos a empezar desde abajo Y vamos a ir viendo como han quedado las ligas A nuestra la está viendo aquí Nosotros junto al Villarreal y a Benfica Ascendemos a tercera Y el playoff se lo juega entre Fiorentina Sonfengen, Atleti y Augsburgo En tercera división tenemos al Dortmund Que asciende con 107 puntos Y el Besicta con 102 Y el Bayern con 96 Y el Schalke con 94 El Mónaco con 92 Pero que es esto 5 equipos con más de 90 puntos Pero que me estás contando tío Que locura es esta Pero que locura es esta tío Bueno A cuarta división Veis que bajan principalmente equipos de Asia Es que creo que los 4 son de Asia Creo que bajan 4 equipos de Asia En fin Se veía venir Se veía venir que va a ocurrir esto Pero bueno Es lo que hay Aquí estoy viendo No se cuantos equipos ascienden aquí No se si es igual Si ascienden 3 y 4 se juegan en el playoff La verdad es que no lo se Pero que ya lo estoy viendo Dormo y Besicta Ascienden si o si Y después no se si ascienden el tercero Y después esos 4 playoff O ascienden 2 y 4 a playoff No lo se la verdad Pero bueno Ahí estáis viendo la clasificación Bueno Era de esperar Era de esperar que el Dormo ascendiese No con 107 puntos Pero bueno Es lo que hay La Champions La segunda división El Arsenal 103 puntos Pero que pasa que aquí Todo el mundo consigue aquí más de 100 puntos Tío madre mía que locura En fin Oporto 97 Chelsea 91 tercero Liverpool Roma Shakhtar Donetsk Y Lazio Aquí si estoy seguro De que ascienden Dos equipos Y cuatro van a playoff Creo No estoy seguro La verdad Pero creo que si Que ascienden Arsenal y Oporto Y los otros Y los otros 4 equipos Van a playoff Vamos a ver por aquí En la tercera división Bueno vamos a ver la primera Y ahora Y ahora vemos Aquí pues bueno Pues los 8 Los 9 de arriba Mejor dicho Son los esperados Son los 9 equipos europeos Que había en primera división Y son los 9 que más altos Han quedado En cuanto a puntos En cuanto a todo Era de esperar Era de esperar No nos vamos a engañar El Madrid es campeón Con 91 puntos El Barcelona segundo Juve tercera City cuarto Atlético de Madrid quinto Manchester United sexto Bayern séptimo Tottenham octavo Y el PSG Noveno El PSG último De entre los 9 equipos europeos ¿No? Bastante increíble Y mirad la franja De puntos Entre el PSG y Gremio ¿No? La diferencia entre Los 9 equipos europeos Y el resto ¿No? Es de 14 puntos Tío Brutal Pero bueno Así Sorpresas ¿No? Sorpresas Porque esperaba El Bayern más arriba Y United quizá También podría estar Más arriba El Atlético Está bastante arriba Tío Quinto De 9 equipos europeos No me parece Una mala posición Para nada ¿No? En fin Esto es Esto es lo que Nos ha deparado Esta primera temporada De la Superliga Mundial Esta primera temporada En la que hemos ascendido A tercera Y en la que bueno Nos espera Nos espera una división Interesante ¿No? Con equipos como El Zenit Como el Ajax Que estamos viendo por ahí El Atalanta El Basilea El Aizic Creo que también se queda Si o si Y ya pues Los que no pasen El playoff también Además de los equipos Que bajan de segunda Que son equipos Que no van a venir bien Vale Bajarán Kawasaki Frontale Al Nacer Al Toluca Y América No sé si bajará También no sé si bajan Tres o cuatro La verdad En fin Esto es lo que Nos ha dado Edge Un momentillo Quería mirar otra cosa Y son las copas Vamos a ver las copas Como han quedado Tío Esto ya Por curiosidad ¿No? Pues a ver Quien ha ganado las copas Bueno Final de la copa Entre Juventus Y Paris Saint Germain Que no No se ha jugado La final Increíble Que más La Carabao Cup Que le ha ganado El Tottenham El PSG eliminó al Barça Y perdió contra el Tottenham Y el Tottenham ha sido El que ha ganado Esta Carabao Cup Y algo más Pues creo que no hay Nada más Yo creo que ya No hay ninguna Ninguna copa más La copa de la liga Creo que no puedo verla Diría que no puedo ver Cómo ha quedado La copa de la liga En fin Vamos a Vamos a avanzar un poco Vamos a ver Quien gana esa FA Cup Y con eso lo dejamos A ver Vamos a avanzar hasta Al 18 o así No yo creo que para el 18 o así Ya habrá terminado esto Y si no ha terminado Nos vamos a quedar Sin saber Quien ha ganado la copa Os lo digo desde ya Eh Nos vamos a quedar Sin saber Quien ha ganado La FA Cup Por aquí lo vamos a dejar Vale Ya lo veremos La próxima temporada El equipo que juega De la supercopa inglesa Será el que ha ganado La La que ha ganado La FA Cup En fin La FA Cup En fin Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ha sido una temporada increíble Un episodio increíble Hemos conseguido el objetivo Y nos vemos La semana que viene Con una segunda temporada Que Que pinta muy bien Adiós 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 Adiós